No. Mire, la imagen de las conductoras es cortesía de Mumbai, salón en spa teléfono 611-1511, o bien vaya personalmente a Avenida Paseo Triunfo de la República, 4874, casi esquina, con Avenida Plutarco de las Calles. Ya estamos de regreso aquí en el Cafecito de la Mañana y como cada semana contamos con la presencia de la psicóloga especialista en salud sexual, Adriana Larcón. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Muy, muy, muy bien. ¿Ya empieza el fin de semana? ¿Ya empieza el fin de semana? Y seguimos en mayo festejando a la mamá, ¿verdad? Muy bien. Pues ya ves que... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, no, adelante, adelante. Bueno, pues ya hemos estado hablando de lo que representa la sexualidad también en las madres, que es un poquito más difícil pensar ya en nosotras cuando tenemos a nuestro hijo, pero ¿qué tal si el día de hoy platicamos un poquito acerca del sexo en el embarazo? Sí, de la vida sexual como es en nuestro embarazo. Como mujeres, pues es muy difícil todos estos cambios hormonales, como ya lo he dicho antes, cambios físicos, todo lo que nos está sucediendo. Entonces, es como también nuevamente pensar qué está sucediendo conmigo, con mi cuerpo, con mi bebé preocupada por prejuicios de qué estará pasando ahí adentro, ¿no? Hay una vida, hay algo diferente en mí. Entonces, es como que nos da un poquito de miedo, nos da un poquito de decir, voy a lastimar a mi hijo si sigo con mi vida sexual, con mi deseo sexual. Entonces, por eso es que vamos a aclarar un poquito. Yo creo que nada que perturbe a nuestra mente, por ejemplo, en este caso es afecto, también va involucrado el afecto en la pareja. Entonces, eso es bienestar para nuestra salud como madres y como madres embarazadas, pues también. Entonces, este segmento vamos a dedicarlo a las mamás primerizas, o que están por ahí ya esperando a su bebecito, muy contentas, o que ya tuvieron un hijito y ya pasaron muchos años y se los olvidó esta parte. Entonces, vamos a platicar un poquito de los mitos acerca del embarazo en cuanto a la sexualidad, en cuanto al sexo. Vamos a ver, aquí tenemos cinco mitos súper importantes. El primer mito es mantener relaciones sexuales. En las últimas semanas de gestación adelanta el parto. Bueno, pues esto no es cierto. Lo que pasa es que sí hay sustancias químicas en el semen que puede llegar a abrir un poquito el útero. Entonces, sí se puede decir que por eso es que se preocupan los doctores, pero si el doctor no ha dicho nada, si no ha recomendado que no tengamos encuentros sexuales con nuestra pareja, entonces, pues no pasa nada adelante, no pasa nada. Entonces, son muy pequeñas, son mínimas las sustancias que se comparten, entonces, pues no hay riesgo de adelantar el parto, ¿sí? Vamos a ver el mito número dos. ¿Qué sería aquí? No se deben tener relaciones sexuales durante el primer y último trimestre de embarazo. Sí, bueno, pues lo que pasa es que, pues es lo que decía ahorita, estamos preocupadas por todo este cambio, entonces en el primer trimestre tenemos náuseas, vómitos, mareos, y entonces nos empiezan como a llenar nuestros pensamientos, un poco a confundirnos de qué está sucediendo, pero también igualmente si ya tenemos conciencia de que estamos en el embarazo, pues hay que visitar a nuestro médico. Y entonces, partir de ahí, si todo está en orden, también no pasa nada, podemos disfrutarlo, y en el último trimestre porque se acerca el parto, entonces, pues no pasa nada. Esto es así como, es muy natural, es parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza, entonces no pasa nada, podemos continuar a menos de que nuestro médico lo restrinja. El mito número tres, conviene utilizar preservativo. Bueno, aquí también, si hay un riesgo de una enfermedad de transmisión infecciosa, entonces sí conviene utilizar un preservativo, si no, pues ya nuestra pareja está ahí con nosotros y nos da esa seguridad, y el médico también ha dicho que no hay ningún riesgo, entonces pues no lo necesitamos. El mito número cuatro, disminuye el deseo sexual a medida que avanza el embarazo, pues aquí es como decía ahorita, en el primer trimestre igual estamos con estos cambios, empezando a sentir nuestro cuerpo diferente, a saber que está ahí una personita ya y nos preocupa, nuestros pensamientos están enfocados en lo que está sucediendo, entonces es también nuestro malestar como los cambios hormonales, entonces nuestro alivio puede disminuir un poco. En el segundo trimestre ya estamos más acondicionadas, ya nos hicimos consciente de nuestros cambios físicos, ya sentimos más a nuestro bebé, entonces es poquito probable que ya podamos asimilarlo y sentirnos como más tranquilas y más seguras y puede que suba nuestro alivio. Entonces en el tercer trimestre otra vez vuelve la preocupación del parto y entonces es como otra vez disminuir un poquito, pero igual lo he dicho muchas veces, es comunicar con nuestra pareja lo que está sucediendo, es bien importante mantener esa comunicación y luego entre los dos poder aclarar esas dudas con el médico para que no haya ningún problema. Y el último mito que tenemos por ahí, hay que evitar gestos y caricias. Entonces pues yo creo que como decía ahorita, todo lo que es afecto, todas las demostraciones de afecto, incluso a diario ahorita ustedes en la mañana que se estaban abrazando a morito, ¿por qué nos va a hacer daño el mostrar nuestro afecto? Entonces pudiera ser aquí como que pensemos que si tenemos un poquito de relación un tanto violenta, pues puede llegar a lastimar a nuestro bebé. Entonces pues la verdad es que, nuevamente, si el médico dice que no pasa nada, pues adelante. Pero hay que tener en cuenta que no todo es penetración. Entonces si el médico está diciendo, si hay riesgo, pues tengan más cuidado, pues entonces hay que explorar, tenemos nuestro cuerpo así completito, entero, para disfrutarlo, explorarlo y conocerlo. Entonces no todo es penetración, no todo es área genital en la sexualidad, en el sexo. Entonces pues hay que darle por otras vías y la satisfacción, la plenitud, el placer está en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras sensaciones, como lo hemos hablado muchas veces ya. Entonces pues ahí está, no pasa nada, no tenga miedo, disfrútelo. Al contrario, esto puede animar un poquito más, acercar más a la pareja, que tengan más convivencia y nuevamente que se comuniquen y que se comprendan, porque pues es un cambio, es algo que va a pasar en nuestra vida. Una tercera persona llega a nuestra pareja, a nuestro entorno, entonces pues nada más a cuidarnos y a no dejar de visitar al médico. Así es. Incluso yo he escuchado que es importante, es muy muy importante que cuando una mujer está embarazada que reciba el doble o el triple de cariño, de caricias, porque finalmente todo eso es que lo estás transmitiendo al bebé que está viviendo en el cuerpo de la mujer. Sí, pues es que ya está ahí algo haciendo, está formando, se está haciendo conciencia ya, entonces todo lo que pase a su alrededor lo va a afectar efectivamente. No hay nada que diga que se perjudique o que beneficie el sexo al bebé, eso no hay nada científicamente comprobado, pero lo que sí está comprobado es que un poco de afecto o un mucho de afecto nos va a llevar a tener una vida más plena. Así es. Interesante esta información que nos acaba de traer la psicóloga el día de hoy, Adriana Larcona. Muchas gracias. Si queremos saber más al respecto o si queremos a lo mejor tratar algún tema a nuestro público televidente, en donde se puede comunicar. Pues ya saben, en mi página de Facebook, Adriana Larcona, ahí estoy para servirles dudas, comentarios, sugerencias. Bienvenido todo a sus órdenes. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buen día. Que tengamos un fin de semana y que la pasen muy bonito todos. Gracias. Gracias, buen día. Nos vamos a una pausa. Veremos con más. Veremos con más. Veremos con más. Veremos con más. Veremos con más.